Shalom, Ras Fari, bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda. La fecha para hoy es martes junio 7, 2016, son las 2.04 am. Se nos pidió que si podríamos hacer una presentación en relación o respecto a la homosexualidad. Lo que en algunos casos se refiere como el ser gay. Ahora, eso de ser gay, no podríamos decir que es una forma apropiada de decirlo porque gay en inglés significa felicidad, ser feliz. Ahora, la distorsión de la palabra y significado causa confusión, es decir, matrimonio gay es ilegal. Lo es, o sea, un matrimonio feliz es ilegal, pero pues ahora que cambian las cosas y el matrimonio gay se hace legal, ¿qué tipo? O sea, sí, un matrimonio feliz es cosa legal, pero un matrimonio de homosexuales, pues, también es legal. Bajo la constitución o la autoridad o el gobierno estadounidense de Norteamérica, pero ante los ojos del cielo, es en contra de la naturaleza de la creación. Es muy sencillo, muy claro y directo. Se nos mencionó que, pues, que hay, al parecer, hay algunos rastas que dicen ser gay o, disculpen, homosexuales, o sea, que participan en actividades sexuales entre el mismo sexo. A nuestra sorpresa, pues, ¿qué podríamos decir? Pues, no, no son rastas, no son rastafari, rastafari no participan en este tipo de actividad, rastafari no tiene nada que ver con este tipo de actividad. Así es de que la respuesta, pues, sincera y clara y muy directa es que rastafari no tiene nada que ver con la práctica de relación sexual entre el mismo sexo, homosexualidad. Es muy sencillo, muy claro y, pues, cualquier persona que declara ser rastafari y participa en estas actividades, pues, obviamente el tipo está bastante confundido. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Solamente, pues, prepararnos, estudiar cada uno como individual para poder discernir por uno mismo la verdad, dividir los lobos de las ovejas, categorizar todo de acuerdo a la verdad. No porque uno dice ser algo significa que en verdad lo es y, por supuesto, que una persona que es rastafari, pues, no participa en prácticas que son en contra de la naturaleza, que se oponen a las leyes que se oponen a las leyes que gobiernan la creación. La cosa es de que el humano ha sido entregado con la libertad de decidir por el mismo, el aceptar las leyes de la creación, la naturaleza del ser, o tiene la opción de ir en contra de lo que es natural. Pero es muy claro, rastafari no participamos en este tipo de actividad, pero que quede muy claro que tampoco estamos para condenar a gente que haga lo que haga. ¿Qué podríamos hacer? Sería una tontería entrar en argumentos, discusiones, no tiene caso. Mucha de esta gente son víctimas, víctimas de experiencias, víctimas de la confusión, la cual se, la cual se, la cual, vamos aquí, son víctimas del, de la confusión que refuerza este mundo confundido. Es, es, es la confusión alborotada y pues el rechazo de la, de las órdenes naturales, lo que lleva a esta actividad, que es al contrario de lo que es, lo que es bueno, lo que es natural y, y de acuerdo a la ley de creación, de acuerdo a la orden natural, la cual se expresa y es muy, es muy sencillo, es muy claro, muy directo a reconocer que pues, donde hay entrada y entrada, donde hay salida y salida, todo es por una razón, no hay confusión en que un hombre entra a una mujer y da fruta, da fruto. Es decir, la matemática concuerda con, con vida, da vida. Nace un bebé en algunas ocasiones y esto es en línea, está alineado con los principios de, de la creación. Al contrario, gente participando en actividades sexuales entre el mismo sexo no lleva nada bueno. Las estatísticas lo demuestran, el sufrimiento lo testifica, la enfermedad lo, lo recompensa, la confusión lo, lo alborota. ¿Qué podríamos decir? Son víctimas. En lo personal, no es decir que nos rodeamos de, de gente de esta falta de naturaleza, gente contraria a la voluntad de, de lo que es bueno, sin embargo, libres de decidir por sí mismo, de ir a, de ir a hacer actos que son en contra de la orden establecida, orden natural, la ley de la creación. No nos rodeamos de esta, de este tipo de individuo, pero si da la casualidad y como, como ejemplo, en situaciones en donde pues, de hecho, antes de ser llamado a Rastafari, mi hermana visita el hogar y viene con ella un amigo que no, no fue homosexual o no practicaba estas cosas. Entonces, siempre, no siempre fue así, hizo un cambio y pues mañoso el tipo y pues se declaró ser lo que, lo que él desea ser. Jamás lo tratamos mal, jamás lo vimos como menos, jamás, o sea, pues, ¿qué, qué, qué se puede hacer? No se contamina uno con, con el error del tipo, pero tampoco, pues, es que, ¿qué voy a hacer? Estar ofendiendo a gente, faltando respeto, humillando. Yo, ¿qué tipo de persona sería yo? De hecho, el tipo era muy, muy gracioso, de buen humor. Yo no respondo por lo que él hace, pues, pero tampoco tengo miedo y voy a huir como si, como si yo tuviera algo de culpa. ¿Qué puedo hacer? O sea, más adelante, al empezar a ser llamado a Rastafari en un salón en la escuela, un tipo, también muy gracioso, chistoso el tipo, era, practicaba estas, estas cosas que son contrario a la naturaleza. Jamás lo traté mal y en esta situación ya fui llamado a Rastafari. De hecho, curioso que hice una presentación en la clase de discurso, de habla, y presenté acerca de Rastafari. Y muchos estaban interesados. Él preguntó, ¿entonces crees en Dios? Fue su pregunta. Pues, claro que sí, de él le estoy hablando. Y hizo una queja y hizo, ¡ah! Y como que tontería o lo que sea. Es su opinión, o sea, es libre de tomarla. Después de eso no lo vi diferente, no lo traté diferente. Me enfoco en mí. Tengo suficiente que corregir en mí mismo como para estar condenando a los demás. O sea, pues, que está correcto, no, no está. Pero es lo que es. Pues, que esa gente sea. Nosotros, Rastafari, no. De hecho, en parte, somos culpables. Porque nosotros debemos de ser el ejemplo. Es decir, si vamos a entrar a una relación, hombre y mujer, debemos establecer el ejemplo de que el matrimonio es sincero, es honesto, es seguro. No hay divorcio, hay familia feliz, no hay abuso, hay prosperidad y felicidad. Para que la gente pueda ver, sí se puede. Pero sí, por ejemplo, sí, y no es una estatística, o sea, confirmada, o sea, es un ejemplo. Supongamos que la cantidad de divorcio entre el cristianismo es 40%, 50%, o sea, la mitad de la gente que toma mano en matrimonio se divorcia. O sea, cómo poder, cómo poder reclamar o sostener reclamo de que, de que, pues, mujer y hombre es la forma de ser. Por esa forma, en ese sentido, pues, nosotros quienes representamos, si no lo estamos haciendo correctamente, pues, estamos en parte, de, en parte somos culpables. Así es de que, ¿qué podemos hacer más poner el buen ejemplo y asegurarnos que nosotros no dañemos el buen nombre de Rastafari? Aquellos quienes quieran decirse Rastas o Rastafari y cometan ese tipo de acto incorrecto, pues, ¿qué puede hacer uno? Por mi parte, yo sugiero estudiar, estudiar la Biblia, ¿qué importa? O sea, no estamos aquí para entregarnos a las cosas malas. ¿Para qué? ¿Sabemos a dónde llevan? ¿Es mejor enfocarnos, prestar toda nuestra atención en las cosas buenas? ¿Qué caso tiene estar atacando o estar debatando, teniendo debates y alegaciones con gente que, pues, es de otra naturaleza, la cual no es de la creación? Al menos no está en orden con, 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 con el propósito de la creación. Todo tiene una razón, tiene un porqué, tiene sentido, todo en su lugar. Cuando estas cosas empiezan a estar revueltas, pues, asegurémonos que nosotros como individuos estamos haciendo lo que es correcto para, pues, testificar con nuestra vida un sacrificio viviente, entregándonos a nosotros mismos para hacer lo correcto, así que otros puedan ver que, que hay una posibilidad de, de, de vivir la vida como estos Rastafari que, que, pues, demuestran tomar mujer en matrimonio, hombre y mujer, y, pues, para siempre. Y no divorcio tras divorcio, pleito tras pleito, o, no más, pues, dando mal nombre a lo que, a lo que, pues, debemos de utilizar como un testigo al resto del mundo. De que, si nosotros clamamos que el hombre es con mujer, entonces, si lo, si lo ponemos por práctica, entonces, que sea para siempre, que no haga fracaso. Para poner todo nuestro empeño, para asegurarnos que seamos un ejemplo. No, los Rastafari, ellos, ellos, solamente, hombre con mujer, se tratan bien, se ayudan, los hijos son, son estudiados, fuertes, independientes, positivos, son buenísima gente, nos ayudan, nunca nos han tratado mal. Pero nos dicen en nuestra cara que lo que hacemos está mal. O sea, hago este video porque, pues, se nos pidió, a nuestras sorpresas, se nos hizo el comentario de que, pues, hay algunos que dicen ser Rastafari y, pues, son homosexuales. Y, si es verdad o no es, no importa la, 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 la cosa es que, si es importante, pues, al menos hacer mención de estas cosas, pero no, no, no enfocarnos en ellas. Uno debe estar bien en lo individual, con el más alto. Y, pues, los demás, eh, sabemos la confusión que existe. Solamente yo, personalmente, mi opinión sería alejarnos de, del condenarlos, porque entonces somos peores. Uno no sabe qué tipo de experiencia que haya sucedido. Es mejor nomás, pues, hola, pues, o sea, si es necesario. Y, así, eh, como se dice, eh, convivencia profesional, si es necesario, es decir, en un empleo, eh, social, si, si da la casualidad que hay necesidad de, de, eh, de convivir con algunos. No estoy diciendo que vayamos y, 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 pues, ah, propósitamente hagamos, eh, relaciones y amistades por ninguna razón. O sea, cada quien debe poder decir mi suposición. O sea, por ejemplo, todo, toda situación, circunstancias diferentes. Si tu vecino, eh, son de esa, de esa forma, pues, ¿qué puedes hacer? Debes mantener algún, la paz, debes mantener la paz. Al contrario, yo diría, demuestren el buen camino sin decir nada. No más con la, con la actitud y con el comportamiento. Eh, no hay necesidad de, de, de atacar al pueblo, sean como sean, porque la naturaleza, incluso, de nosotros como raza Fari, habiendo nacido en la carne, es decir, la carne contaminada con la semilla de la serpiente. Eh, la, o sea, la forma en que responde el humano, cualquier tipo de humano, por, por haber sido contaminados con la voluntad de la serpiente. Desde el principio, eh, cuando uno ataca a otra persona directamente, lo que estás haciendo está mal. Lo último que van a hacer es corregirse. De hecho, lo van a hacer con más propósito y con más ganas. Eh, sabemos que así no aprende el humano. Con, parábolas, ejemplos, semejanzas, una buena imagen, es lo que puede cambiar, eh, una mala, mala conducta. Pero en cuanto, por ejemplo, Jehová nuestro Dios, Jehová el Ojín, nos dijo, no coman del árbol. Pueden comer de cualquier tipo de fruta, todo lo que hay aquí. Nomás no toquen, no comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es lo primero que hicimos. Debes de satisfacernos con la abundancia de opciones, lo que se nos dijo no hacer, es lo primero que hicimos. Es lo que es, así es de que sabiendo esto, la última cosa que queríamos, que queremos hacer, Eh, al menos es mi posición, es, es decir, no, estás mal, no funciona, lo sabemos. En cuanto se nos dice, no hagas esto, lo primero que hacemos. No toques, no toques la lumbre, mijo. Ahí vas, a la lumbre. Entonces, encontrar otras formas de, de, de ayudar o aliviar el problema. Toda esta gente sufre de, de un dolor interno. Y si algo puede causar un cambio, es un buen ejemplo. Ver, ver un buen ejemplo, una buena persona y decir, sabes que, el ser así como este, como estos rastafari, me interesa, porque yo sé mi, en la profundidad de mi alma, hablo como si fuera en lugar de una persona que sufre de, de, la confusión, en que no puede, discernar o no puede distinguir entre lo que es adecuado y lo que es correcto. Entonces, eh, pretendo hablar en, en esa posición. Eh, yo sé, yo sé que, que no estoy completo. Esto, sé que esto está mal. Pero, hasta que no veo un ejemplo al cual seguir, no, no hay ánimo, no hay, no hay, no hay, uno no, no, no. Y, muchas veces, la gente quiere, necesita, de, respaldo. Necesita saber que, que hay gente como, como ellos, para tener, o armarse de, de, la valentía, del coraje, para hacer lo que es correcto. Muchos, esta gente, pues, son víctimas, víctimas de un mundo en confusión, víctimas de una agenda que es contraria a la voluntad de Chá. Y, hay que, hay que, hay que, entrar a la guerra preparados con una estrategia y tácticas que establecen posteridad y que preservan, preservan vida, que dan vida. Debes de condenación y muerte, lo cual, pues, no, no, no ayuda, no edifica, no, no cambia, no, no corrige. Hay que ser muy, muy, hay que ejercer alta sabiduría para saber cómo tratar estos ejemplos. Esto, digo, para saber tratar con estas circunstancias. Pero, raza, fari, no tiene nada que ver con homosexualidad. Eso es en contra de, de lo que es obvio. La creación refleja la voluntad de, del creador. O sea, es, no es nada de qué pensar. Es muy obvio. El hombre no es creado. La, como se dice, la biología, autonomía, autonomía. No sé cómo se diría, pero la construcción del cuerpo, del varón, del hombre, no está hecho para tener relación sexual con otro de su mismo sexo. Al contrario, ves, y se va a escuchar un poco, pues, que se escuche como, como, como se escucha, es lo que es. Entonces, si ves la figura del hombre y la mujer, es obvio que el hombre está construido para entrar, penetrar a la mujer. Es muy sencillo. Y la evidencia de que esto es correcto es la vida que, que, que nace. Al contrario, mujer con mujer, hombre con hombre, que, que viene de eso. Nada. Y habiendo dicho eso, nos vamos a dirigir a escrituras en relación al tema. Vamos aquí. Realmente no queremos prestar tanta atención a esto, porque, pues, lo mejor es, es investigar lo, 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 lo correcto, lo bueno. Eh, a donde, en donde enfoquemos nuestra atención hacia esa dirección, fluye la energía. Es mejor, eh, es mejor, eh, es mejor enfocar nuestra energía y prestar la atención a una cosa buena. El libro de Levítico, capítulo 18, verso 22. Dice. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Dice el verso 23. Ni con ninguna, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse. Con él, es confusión. Vamos a adelantarnos a libro de Levítico, capítulo 20, verso 13. Y cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón, como con mujer, abominación, hicieron. Entrambos han de ser muertos. Sobre ellos, será su sangre. Eh, pues, eh, muy, muy claro, muy directo. Ahora, vamos a dirigir al Nuevo Testamento. Eh, primer, Corintios, capítulo 6, verso 9. Vamos aquí. El cual dice. Disculpen, estoy en segundo, Corintios. Primer, Corintios, capítulo 6. No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios. No erráis, no hagan error, no cometan error. Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Eh, pues, eh, como dijimos, nomás un rápido repaso. Eh, que podríamos hacer. Eh, lo vamos a adelantar a. Bueno, disculpen. Y vamos a ir a Jude, creo que se llama. Eh, no recuerdo cómo se llaman. Cómo se dice en español. Pero, bueno, cuando nos dirijamos hacia esa escritura, nos aprenderemos cómo se dice el nombre. Por lo pronto, nos dirigimos mejor a la epístola de Apóstol San Pablo, a los romanos, capítulo 1. Si no estoy equivocado, capítulo 1, verso, empezando con el verso 24, cual dice. Eh, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sos, aún sos, mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres, se encendieron la calentura, se calentaron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas, cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravio. Bueno, pues a él lo tienen muy claro, muy sencillo, no hay cosas que dudar. No ocupamos siquiera las Escrituras, o sea, es lógico, es muy obvio. El hombre no está formado para entrar a hombre, al contrario, la mujer está preparada para recibir al hombre. Y esto es verdad, todo lo demás es confusión. Son los tiempos en los que nos encontramos. Judas, capítulo 1, versículo 7, el cual dice, Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comorganas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Ahora, es importante prestar atención a este versículo porque no estoy preparado para decir que el hecho de que se echaban hombre con hombre, varón con varón, mujer con mujer, esto no fue, al menos es mi opinión, y me baso en las Escrituras, esto no fue la razón por qué Sodoma y Gomorra fue destruido. Vean aquí, sin duda siempre ha habido de este tipo, siempre hay excepciones. ¿Lo hace correcto? No, no lo hace correcto, no lo justifica. Sabemos que siempre hay extraviados por todos lados de todo tipo de gente. No lo hace correcto, no lo justifica, pero tampoco es la condenación a destrucción por fuego eterno. En todos lugares va a haber gente que hace mal, va a haber poca gente que hace bien. La cosa con Sodoma y Gomorra fue no necesariamente que estas actividades sucedan, suceden en todos lugares, desafortunadamente. Fue, en mi punto personal, fue que no solamente fue una actividad individual, de error del individuo. Es que, o sea, se convirtió en lo normal, y no solamente esto, pero se legalizó. O sea, un agente corrupto requiere un gobierno corrupto. Es Jehová nuestro Dios quien lo establece, como si no tuviera control. Pero cuando llega un punto en donde sabemos que la gente hace mal, pero para acabar, o sea, para acabar de hacer un, para afirmar el pecado y elevarlo a estado en donde ya se tiene que poner un alto, es cuando, aparte de que hacemos mal, tenemos el descaro de enforzarlo, de promoverlo, promotarlo, de instigar lo que es malo, de legalizarlo y hacerlo popular. Y de hecho, querer alentar, como dice aquí, alborotar, estimular, incentivar, incitar, fortalecer, reforzar. De hecho, o sea, una cosa es que gente individual haga cosas malas, pero cuando el mismo gobierno y todo el pueblo están queriendo que todos sean así, esto ya es pasarse de la raya, como dicen, esto ya es demasiado, es burlarse de Jehová nuestro Dios. O sea, se tiene que poner un alto. Y esto es lo que yo veo el problema con Sodoma en Comorra. En todas partes hay de este tipo que hace mal, pero en Sodoma en Comorra, el pueblo por completo, todos, o sea, como que era lo normal, y no solamente es de que los quienes hacen mal, hacen mal, es de que no, todos deben de hacer mal, vengan, no, todos debemos de ser practicantes de esta actividad sexual sucia, que es en contra de la naturaleza. Ahí es donde yo veo que Jehová, nuestro Dios, toma la iniciativa para acabar con esto, porque ya es mucho, pues, es burlarse. Ahora, un ejemplo de esto, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, si uno se encuentra orinando en una esquina, o sea, no estoy diciendo que es correcto hacerlo, pero si uno está haciendo, o sea, orina en algún lugar, no vaya a ser que lo vean, no lo deben de hacer, ¿verdad? Pero supongamos que la situación presta que una persona lo hace atrás de un árbol o lo que sea, y de pura casualidad lo ve alguien más, y no que lo ve sus partes privadas, pero que lo ve ejerciendo esta actividad que no es ilícita, no es correcta, sufre sus castigos. ¿Por qué? Porque está ofendiendo a la gente, es acoso sexual, ¿por qué? Porque, oh, ¿cómo se atreve a hacer eso en el público? Sin embargo, cada año, se les permite a la gente que practica la homosexualidad, hacer desfile por las calles, desnudos. Si uno no tiene la camiseta puesta, no vaya a ser que una policía lo vea, porque pues le llama la atención, o, ¿qué estás haciendo? Ponte tu camisa, le estás faltando respeto a gente aquí en el público, esto es lo otro. Pero si eres homosexual, no les puedes decir nada, porque hasta se les permite expresar su forma de ser inadecuada, desfilando por las calles, desnudos, cometiendo abominaciones en el público, y la gente hacia el lado de las carreteras aplaudiendo, como si fuera un movimiento. Lo es un movimiento. Vengan, todos debemos de practicar esto. Sí, no se queden atrás. Ahora vemos el matrimonio legalizado, el matrimonio. Antes, el homosexual no quería tener parte en el matrimonio, porque el matrimonio es una idea, un concepto, una verdad que es bíblica. Y el homosexual no quiere nada que ver con la Biblia. Ahora, ¿por qué quieren utilizar verdades que son bíblicas y aventajar de ellas? Si van en contra de lo que es bíblico. No tiene sentido. Los comerciales, de las películas. Sí, ser homosexual es la onda, es lo suave. De hecho, he escuchado tantas cosas que no tiene caso repetir, pero una tontería que escuché es que en la escuela se les dice, no sé si ya han iniciado la práctica o si es para el futuro, pero que es muy importante dejar saber a los niños cuando entran al kinder, es decir, al nivel más bajo de la escuela, que tienen la opción de decidir si quieren entrar hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Qué es esto? O sea, darle opciones, en el nivel más bajo de la educación, en el kinder, no saben leer, no saben escribir, pero les quieres dejar muy claro que tú tienes la opción de ser como tú quieras ser. Puedes meterte, o sea, no están ni a la edad de que ellos están pensando estas cosas, pero tú estás forzándolas, fortaleciendo esta negatividad, este mal sobre el pueblo. Esto es lo que yo veo el problema con Sodoma y Gomorra. Esto es lo que yo atributo o doy acredito como la razón por qué fue destruida, no necesariamente porque había actividad homosexual, sexo entre, digo, actividad sexual entre el mismo sexo, aunque no es para justificarlo y no es decir que es correcto. Claro que es incorrecto y es en contra de lo que es natural, pero la destrucción por fuego eterno, yo digo que es porque se llevó a cabo una agenda ridículamente descarada, o sea, ya algo demasiado. Tampoco, o sea, me expreso y explico esto con detalle para que no, para que, porque al menos yo quiero ser justo, no quiero expresar mi opinión, solamente quiero dar un testigo, un justo juicio. Espero que se haya entendido. Habiendo dicho eso, queda un poco de tiempo. Nos dirigimos al libro de Génesis, capítulo 19, pues para entrar un poco a las escrituras en relación a este tema, capítulo 19, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot levantóse a recibirlos, inclinóse hacia el suelo y dijo, ahora pues, mis señores, os ruego que vengan, que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedáis, y lavaráis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiráis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y se vinieron con él y entraron en su casa y hizoles panquete y coció panes sin levadura y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Esto es a lo que me refería, no es que había actividad homosexual, no es decir que es correcto, es obviamente que no lo es, pero no necesariamente es eso, porque en todos lados lo hay, desafortunadamente, pero es el hecho de que todo el pueblo, del más pequeño hasta el más grande, del anciano al joven, todos practicando lo mismo, como que, o sea, es la nueva moda, el nuevo fascismo. Háganlo, todos lo estamos haciendo, es lo que está de moda, lo suave, participen. Esto ya se convierte en una burla, la cual no puede, no puede permitirse continuar. Dice, y hallaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones, que vinieron a ti esta noche? Sácanoslo, para que los conozcamos, para meternos con ellos, tener relaciones sexuales. Entonces Lot salió a ellos, a la puerta, y cerró las puertas tras sí. De hecho, cerró las puertas tras sí, porque, atrás se salía, y pues se cierra. y dijo, os ruego hermanos míos, que no hagáis tu maldad, o sea, por favor, no hagan, no, no, no hagan su maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas, que no han conocido varón, os las sacaré, afuera, y haced de ellas, como bien, os, pareciere, solamente a estos varones, no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. No hay confusión, o sea, es obvio, estaban interesados con meterse sexualmente con los varones. Lot dijo, por favor, no hagan estas cosas, estas maldades, o sea, al menos no a estos dos, miren, qué puedo hacer, a ver, vean aquí, tengo dos hijas, son vírgenes, no han conocido varón, hagan con ellas, lo que sea, no, eso no es lo que querían, querían a los varones. Ahora dice, y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, y añadieron, vino este aquí, para, para habitar, como un extraño, y habrá, y habrá de, erigirse, en juez, y damos gracias a ya, porque esto, pues, respalda nuestro clamo, es mejor apartarnos, para evitar confrontaciones, porque cuando se le dice a uno, que lo que hace está mal, la reacción humana, y esto si es, natural, natural en el sentido, que el hombre cayó, obedeció, la, la, la recomendación, de la serpiente, por cual razón, hay oposición, en la carne, a la voluntad de ya, que es espiritual, por, por ley, natural, porque, porque, la fruta, de las acciones, de Adán y Eva, son, semilla, de la serpiente, así es que, por naturaleza, el cuerpo, se opone, a la voluntad espiritual, pero no es decir, que, que debe de, de, desear hacer, lo que es, en contra de lo natural, o sea, cosa espiritual, con cosa espiritual, cosa natural, con cosa natural, lo natural, es que el hombre, entre a la mujer, y nada más, pero esto, ya es otro nivel, de confusión, igual, que sucedió, con Moisés, o que, o sea, quien te hizo juez, sobre nosotros, de volada, el orgullo, se, se, se levanta, y, y, quiere pleito, es mejor, encontrar otra forma, de dar ejemplos, sin tener que decir, a una persona, lo que hace, es, está mal, porque, pues, el orgullo, no puede, con, con ese, con eso, dice, y, habrá de, erigirse, el juez, ahora, te haremos, más, mal, que a ellos, y, hacían gran violencia, al varón, interesante, al otro, y, se acercaron, tal vez, por eso, estaba, estaba tomando, tanto, bueno, no digo, que, fue bíblico, ese comentario, pero, en el inglés, no se escucha así, y, le hacieron gran violencia, al varón, continuando, dice, a Lot, y, se acercaron, para romper las puertas, entonces, los varones, alargaron la mano, y, metieron a Lot, en casa, con ellos, y, cerraron las puertas, y, a los hombres, que estaban, a la puerta de la casa, desde, el menor, hasta el mayor, hirieron, con ceguera, es decir, los hicieron ciegos, no podían ver, más, ellos, se fatigaban, por hallar la puerta, o sea, aferrados, pues, esto ya, ya, es, es demasiado, pues, o sea, fueron hechos ciegos, y, eso no fue suficiente, para, para alejarse, o dejar de, querer, continuar con esta maldad, o sea, ya era para que, algunos, pensaran, oye, es que está pasando, o sea, como hemos perdido la vista, no hombre, no los detenió, se aferraban, y dijeron, los varones a Lot, tienes aquí algo más, bueno, ahí, pausamos, no, solamente queríamos dar, pues, un poquito de más contexto, a lo que hemos comunicado, al respecto a, a Sodoma y Gomorra, finalizamos, diciendo que, gente, hace, el clamo, de que, la situación con Ruth, y no a mí, eran de, de que las dos, practicaban, actividad sexual, entre, el mismo sexo, eso no es lo que, es muy sencillo, de explicar esto, por qué, no a mí, por qué Ruth, decidió quedarse con no a mí, pues, porque lo dice el Torah, eh, cuando una persona, se casa, cuando un varón, se casa con una mujer, es decir, firma contrato, que va a cuidar de ella, el esposo de Ruth, murió, así como, la otra mujer, es decir, quien va a cuidar de Ruth, eh, se queda atada, a la madre, del esposo, es como su sierva, se podría decir, y pues, eh, incluso, el Torah dice, que si, una persona es siervo, de, de un hebreo, y, le dan descanso, o sea, le dicen, finaliza su tiempo, o, o es hecho libre, pero, el siervo, tiene la opción de, de, si es mejor estar con él, con su amo, con su, con su señor, o con su, con quien lo ha comprado, quien cuida de él, entonces, pues, si, si no se quiere ir, pues, entonces, se queda para siempre con, con, con quien, eh, tomó posesión de, de, del siervo, en este caso, pues, el, el poseedor, o el esposo, a quien la mujer está esposada, falleció, por cuarta razón, pues, el cuidado, fue entregado a la, a la mamá del, del esposo que falleció, y, la mamá le dijo, pues, ve en camino, más que Ruth, vio que, pues, no, yo, yo de aquí soy, es todo lo que sucedió, no hay razón por qué pensar cualquier otra cosa, ahora, incluso, eh, he visto que, gente quiere decir que, David, practicaba, Rey David, practicaba, dicen, erróneamente, ya sea por, ignorancia, error o envidia, pero, se atreven decir, la mentira de que, eh, Rey David, eh, practicaba, actos sexuales, con varón, con Jonathan, específicamente, y esto, parte de la confusión, pues, o sea, quien, quien está pensando del mal, mal, quien hace mal, piensa del mal, y interpreta todo por mal, confundido está, la gente, pues, desafortunadamente, está en un estado, muy grave, y, no debemos dejar que, opiniones, basadas a ignorancia, error o envidia, pues, gobiernen, nuestro pensamiento, la situación con, con, David, y Jonathan, es de que, pues, ¿a poco no nos dice, Cristo Jesús, Yeshua, Mashiach, que ama a Dios, todo poderoso, con todo tu corazón, alma, espíritu, fuerza, con todo, primeramente, y después, al prójimo, hombre o mujer, pero no significa nada, que, que, tenga que ver con actividad sexual, o sea, no puede amar, un amigo a otro amigo, tiene que ser algo sexual, porque la mente, está pensando en eso, nunca, o sea, puede un hijo amar a su, a su padre, sin que, tenga que ver actividad sexual, claro que sí, no tiene, no es, no hay nada de, no hay nada que, que, que decir al respecto de esto, o sea, y pues, la referencia es, al primer, primer Samuel, capítulo 18, verso, versículo 1, creo que al 4, y, segunda referencia, en donde, algunos, falsamente, dicen que, pues, hay actividad homosexual, la cual no es, es actividad normal, a veces, hay amistades, que, que encuentran amor, uno al otro, una amistad, profunda, en un caso, y creo que es en este, segundo Samuel, capítulo 1, verso 26, hay casos, en donde un hombre, se demuestra ser más, hay una relación más, fuerte, entre un hombre, y, y, y otro hombre, es decir, compañerismo, en especial, son, son guerreros, o sea, pelean juntos, se, se cuidan la espalda, uno al otro, porque, porque están en el, en el, son luchadores, pues, que están, que pelean, por el reino, esto, esto sin duda, causa un, un, una unión, con, con mucha fuerza, pues, porque, pues, se han cuidado las vidas, y, naturalmente, se puede decir que, el amor es más fuerte, que siquiera con una mujer, pero no tiene nada que ver, con actividad sexual, o sea, es un, es una amistad, legítima, que vamos a suponer, que esto no se puede, sería, inútil, pero, pues, en un mundo, en donde, se ha perdido la esperanza, y todo lo que es correcto, se recibe por mal, y lo que es mal, se, 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 fortaleza, como, como, correcto, pues, eh, al menos, nosotros, Rastafari, debemos poner un alto, a esta confusión, en el aspecto individual, el resto del mundo, pues, es el resto del mundo, Rastafari no practica, actividades homosexuales, es contra las leyes, de la creación, la orden natural, tan sencillo como eso, y finalizamos, habla Rastalón Sotferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu Judá, los J Society Español, gracias por continuar con nosotros, y pues, Shalom, Shalom.